Recuerdo aquel día Como si fuera hoy Y nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la pensé Fue mi primero amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Que me celas Y trata de disimular que no es tan mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte No tengo tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me lleve tus lágrimas Las dejaron risas Cuando estamos juntos La terra se paraliza Se paraliza Y ahora Hay algo más Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Aunque existen mil razones Para terminar No hay nada más 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 ¡Gracias!